Música Llegué aquí en Venezuela, ya no se podía hacer nada, uno no puede comprar comida. Hoy Venezuela vive la emigración forzada más grande de la historia. Más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país, forzada por la violencia, forzada por la falta de condiciones de vida, por la falta de alimentos, forzada por la precariedad que vive nuestra nación. Estos millones de personas, muchos son padres solos, madres, que dejan a sus hijos atrás. Por eso no dejemos a nadie atrás. Veamos en estos peregrinos el rostro sufriente de Jesucristo, que hoy pide ser acogido. Música 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 Música